El tren de laminación número 3 El tren de laminación número 3 está ubicado en Villa Constitución. También laminamos dos procesos, alambrones y barras, desde 550 hasta 101 milímetros. Es un laminador de aceros especiales. Hacemos más de 60 productos, incluidos cuadrados, hexágonos, planchuelas, dentro de lo que es el proceso de barras. Y trabajamos con más de 100 calidades de acero. El tren laminador 3 es un tren que cuenta con un horno Danielli de 120 toneladas horas. Se le pueden cargar palanquillas de hasta 160 por 160 en 2 toneladas y media. Tiene un tren común compuesto por 18 stands de laminación con un predesbaste compuesto por 4. Además, es un tren doble, cuenta con dos procesos de laminación. Podemos laminar tanto alambrón como barras. Y ambos procesos cuentan con terminadores, lo cual permite tener una calidad de producto especial o premio. Entre el laminador 3 vimos la necesidad de aplicar nuevas tecnologías en el proceso de laminación. Y entre ellas estuvimos haciendo mucho foco en la parte de visión artificial, en donde desarrollamos varias pruebas de concepto. Entre ellas, por ejemplo, la medición de perfiles del laminador. Esta aplicación tiene como finalidad, y como su nombre lo dice, medir el perfil en línea de la barra que se está laminando. Y de esta manera, mejorar la seguridad para el operador. Y otra de las aplicaciones también, de las cuales hemos desarrollado otra aplicación de concepto, es el control de loopers. Este desarrollo está hecho inicialmente con las cámaras que ya actualmente existían en el tren. Tiene como finalidad controlar el correcto funcionamiento y el correcto seteo de los loopers dentro de un laminador. La cámara se enfoca en la formación del lazo. Y a través de los algoritmos de visión artificial, determina cuál es el punto máximo en donde se forma el looper. Y le indica al operador, le indicaría al operador, cuál es, si está hecho o no correctamente el seteo. Y le indicaría cuál sería la mejor opción para corregirlo si es que este está desviado. El nombre del proyecto sobre el cual trabajamos es Visión Artificial en distintos lugares del laminador. Y en particular, lo que vamos a presentar ahora es la medición de despuntes en la tijera del stand 6. Cuya aplicación es muy importante para el proceso. Nuestro proceso se trata de un proceso de laminación en caliente. Por lo tanto, la barra en la primera parte del proceso, cuando va transitando por los distintos stands de laminación, va perdiendo temperatura. Y una de las partes que más temperatura pierde es la punta de la barra. Por lo tanto, en ciertas posiciones estratégicas del laminador, se colocan tijeras, las cuales trozan la punta de la barra y retiran esa parte fría. Que de no hacerlo puede traer problemas aguas abajo del proceso. Problemas dimensionales o problemas de atascamiento incluso. Por lo tanto, este despunte lo que buscamos es que sea lo suficientemente largo para retirar la punta fría. Pero que tenga la longitud adecuada para no afectar el rendimiento metálico. Una de las principales motivaciones que tuvimos al momento de hacer este proyecto es que no contábamos con una medición confiable del despunte. Solamente teníamos el set point que el operador ponía en el púlpito principal. Y tampoco teníamos forma de tener un histórico de la merma y poder hacer algún tipo de análisis de resultados de un mes, por ejemplo, de laminación. Entonces, con esta aplicación, una vez que fue desarrollada, podemos lograr esos dos puntos del cual les hablaba. Uno de los indicadores más importantes que tenemos en el laminador es el rendimiento metálico. Esta es la relación entre la carga metálica, lo que cargamos dentro del horno y lo que sale como producción final. Este indicador se ve afectado por diferentes mermas que tiene la palanquilla durante el proceso. Mermas que no podemos evitar, pero sí que buscamos minimizar. Y una de las más importantes por las dimensiones del producto es el despunte en la tijera del STAN 6. Entonces, poder medirlo y poder accionar rápidamente sobre minimizar ese despunte es fundamental para nosotros para poder mejorar este indicador del cual hablaba anteriormente. La aplicación consiste en tomar un video de la tijera en línea, procesar la imagen y poder medir el despunte y a su vez publicarlo. Nosotros lo tenemos hoy publicado en el púlpito principal con una pantalla web que le indica al operador cuánto fue el despunte y ubica eso en un gráfico de control para que él pueda ir siguiendo cómo es la evolución de este a lo largo de su turno. Entonces, puede ir haciendo correcciones en línea del set point, digamos, del despunte para ir siempre teniéndolo controlado. En principio, la idea era hacer una aplicación flexible que pueda ser aplicada a cualquier tijera de cualquier laminador. Por eso hicimos una pantalla de configuración donde seteamos los principales parámetros de la tijera en sí y luego una pantalla de visualización. Hace ya dos o tres años que empezamos con lo que es visión artificial en el laminador. Primeramente usamos las cámaras que ya teníamos instaladas en el tren. Hicimos una prueba de concepto de la tijera. Esta aplicación combina los parámetros tomados del PLC a través de OPC junto con el procesamiento de imágenes hecho con Maldab. De esta combinación podemos obtener el frame exacto donde la cuchilla de la tijera está penetrando la barra y con eso tener una precisión del corte. Todo esto fue un desarrollo que fuimos mejorando para tener hoy en día lo que ya tenemos como solución final. Una de las últimas cosas que desarrollamos fue la detección de punta fría. Lo que nos permite es detectar la sección fría del inicio de la barra y con esto darle una indicación al operador. Si el borde del corte está muy cercano a la sección fría le indicamos con un mensaje de advertencia que debe aumentar el setpoint. Y por el contrario si el borde del corte está lejano a la zona fría le indicamos que tiene que disminuir el setpoint para acercarse al corte óptimo que está indicado. Desde automación dimos soporte para lograr la integración entre el sistema de visión y el sistema de control del tren. Esta integración entre ambos sistemas permite el intercambio de información desde el sistema de control del tren hacia el sistema de visión con información tales como tipo de producto, velocidad de barra, el seteo óptimo para el despunte de la tijera y desde el sistema de visión poder tener toda la información necesaria para poder realizar correcciones automáticas al sistema de control. Estamos trabajando con las otras plantas para poder estandarizar esta solución e implementarla en el resto de los laminadores para poder tener beneficios unificando licencias y tener mejores tiempos de implementación y de puesta en marcha. La nueva tecnología de visión artificial puede ser utilizada en planta para distintos tipos de aplicaciones por ejemplo dentro del área de seguridad para medición de atascamientos, para medición del correcto uso de los elementos de seguridad del personal. Por ejemplo puede ser utilizada para medición de calidad, la distinción de efectos de materia privada, medición de largos de productos terminados. Beneficios principales que hoy en día tenemos es trazabilidad, o sea podemos ir a buscar en un histórico cuánto fue el despunte, evitamos que el operador tenga que bajar a la fosa a sacar muestras y el operador de púlpito tiene un seguimiento en línea de todos los despuntes y puede accionar rápidamente para mejorar el setpoint. Otro de los beneficios que tiene esta aplicación es poder realizar en tiempo real una realimentación de la longitud de corte seteada. Hoy por hoy el sistema de control del laminador determina la longitud de corte de la tijera por medio de la integración de la posición de la barra y corta en función a esta integración. Por lo tanto el sistema al poder medir el valor real de la longitud cortada puede ser realimentado al sistema de control, este valor de longitud y de esta forma poder mejorar el sistema de control y tener mucha mejor precisión en el momento de setear la longitud de corte.